Juanito y Lupita Los niños queremos saber Los niños queremos saber Chequen esta pregunta Los niños queremos saber con Melisa Dominic Melisa, ¿qué está pasando en esta escena que acabamos de ver? Híjole, primero que nada quiero que sepan que todo es actuado Es ficticio, no se lo vayan a creer No es de verdad, tranquilos No se asusten mis niños, no se asusten Hablamos previamente de los actores Con el consentimiento, muy educado el señor Y así fue como se daba la escena ¿Pero qué está pasando en esta escena? Ya en ficción, ya en el capítulo Pues Este señor es el papá de mi mejor amiga Se hace pasar por un tal samurái Yo pensé que era un niño de mi edad Y esto ocurre normalmente Cuando en las redes sociales, ¿no? Te ponen la imagen de otro niño Y pues tú crees que es otra persona Exactamente Entonces, yo le creo Vengo a la casa según a conocerlo Y pues caigo en su trampa Y pues ocurre la violación Exactamente Oigan niños, ¿y qué peligroso Es esto realmente? Porque bueno, lo que ustedes vieron es ficticio O sea, es de mentiritas Pero es una simulación de lo que pasa Y pasa mucho en la vida real Sobre todo en redes sociales Cuando no tenemos cuidado De saber con quién estamos hablando realmente ¿Cómo le hacemos para cuidarnos? Primero que nada Si eres menor de edad Lo que yo te recomiendo Es que le dices a tus papás todo La verdad es que escúchalos O sea, ellos saben Ellos saben por qué te dicen las cosas Ok De verdad Sobre todo también Si sientes algo Que algo anda mal O sea, sigue Sigue a tu Instinto Ajá, a tu instinto De hecho, se trata del dicho Sigue a tu instinto Y no creas todo lo que ves Siempre pregúntate Y sobre todo O sea, esto es de verdad O sea, nunca te creas nada Nunca, nunca en la vida Cuando algo es muy bueno Para ser cierto Hay que cerciorarnos Niños del dicho Sí es cierto Digo, no estoy diciendo Que nunca lo sea Pero hay que cerciorarnos Hay que hablar con nuestros papás Y decir como Oye, está pasando esto Por ejemplo, en tu caso Bueno, en el caso de tu personaje Te sentías un poco sola ¿No? Sí, es que es un personaje Muy solo Pues su mamá nunca está Es una borracha La insulta No le da de comer Entonces ella busca atención Exacto Y esa es la manera Y él se la da Entonces ella es como de Quiero ¿Saben? Exactamente Entonces las personas Van a sentir su vulnerabilidad Niños Entonces Sí, mucho Tengan mucho cuidado Siempre los agresores Van a atacar tu parte más débil O sea, si tú les cuentas Ellos van a decir Ay, mira, pues te llevo una pizza Pásame tu dirección No Exacto Exacto Por eso siempre hay que estar En comunicación Con nuestras familias Con los adultos A nuestro alrededor Sobre esto Incluso si llegan a seguir Con una persona que no conocen Que no es bueno Pero vayan con sus papás Vayan con más gente Literal Para que vean que están acompañados Siempre Exactamente El internet, mis niños Es muy bonito Pero hay que usarlo correctamente Con cerebro Es una herramienta Es una herramienta Pero hay que saber utilizarlo Exactamente Melisa, muchas gracias Por estar con nosotros En Los Niños Queremos saber Adiós, mis niños Gracias Ahora Ya entendemos mejor Adiós, mis niños Adiós, mis niños Adiós, mis niños